pero es que ni ni si la quiero ver sí sí por favor a ver rewind hispano a ver si distinguimos todo una ayudita por favor para el rewind por cierto feliz año amigos por cierto a todos los que llegaron feliz año de gref ojo soy alec y bienvenidos a mi rewine ah perros ah canijo jajajajaja jajajaja ¡No mames! Jordi Wilde, ok ¡Olvidona! ¿Qué pasó? Fan service ¡Ya entendí! ¡Olvidona! ¡Olvidona! ¡Hola Freddy! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Gracias por pasarte amigo Espero que hayas tenido un... Que todos hayan tenido un espectacular Fin de año Y que este 2023 Sea una joya La página existe ¿Neta? ¿Neta? A la bestia A ver Descubre Olvidona 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 es la nueva fragancia concebida para dominarlas a todas Un intenso poder de frescura mentolada estalla con la elegante lavanda Un Oh, de parfum Que despierta los sentidos La energía ha convertido en líquido No sé por qué estoy hablando así No sé por qué estoy hablando así El vigoroso pomelo y el ajenjo contrastan con las notas más ricas y masculinas del pachulide y el ciprés Un final amaderado Un final amaderado Para aportar fuerza y complejidad Descubra la mezcla radical de la potencia pura y la elegancia 2023 con 20 Con Olvidona Ya me pedí uno Nah, nah De broma, ¿no? Ni modo, a comprarse tres para todo el año Eh, en serio, le están vendiendo Yo ni sabía Eh, grande Hola, Doxter Besote, amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Si el perfume no me lo entrega Jordi Wilde No me interesa Bueno, una pena Porque estoy con el momento Así que no me interesa comprarlo A ver Eh Me acaban de meter gol Me acaban de meter gol Sube la gasolina Miruelga del mono Sobbol dice Contexto Dirni-jeje 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 Eh, jajajaja Dirni-jeje A ver, a ver Espera, espera ¿En dónde hicieron zoom? Ok, Estados Unidos, ya Los pollos hermanos Los pollos hermanos O sea, no pollos Los pollos hermanos Los pollos hermanos Che, guacho Vení a comprarme, boludo Don Camarón, tenemos el mejor lugar Para comer en familia o en pareja Los mejores marescos Los encuentras aquí En el restaurante Don Camarón También encuentras pollos y costillas Asada al estilo Páscuaro Lo argentino no se le puede ocultar Che, guacho Los pollos argentinos La reverse Qué chulada Objeto o pastel Todo bien con la comida ¿Y qué voy a hacer yo este año? Chicos Hagamos un disaster chef ¿Pero qué dices? Mejor una de la pasta Mejor un Buscando el amor Ibai Cupido es lo más Ibai Cupido es lo más Ahí viene el mejor meme del Rewind ¿Cuál, Isaac? Este siempre está en 10 pesos Cada que está en oferta Ojo Ibai Cupido es lo más No necesito ver más Tengo ¡El evento del año! Yo Ilusamente Ilusamente Porque no pasó O no ha pasado Hice un video En mi TikTok Donde les dije Amigos Por favor Háganselo llegar Etiqueten a Ibai Yo quiero estar en la velada No me importa con quién O sea Hasta dije Ibai Si quieres hacer un Haz algo de Streamers pequeñitos Eh Eh Chiquitos como yo Fluffys Que se agarren a putazos Pero No me ayudan amigos Así como Me quieren ver ayudándome O que me peguen Ayúdenme un poco Eh Mi estabilidad dependía de eso Hola Gluxy Bienvenido 2023 2023 2023 ¿Qué? ¡Eso está buenísimo! No Luzu Joya Joya Sí Por supuesto ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Wey! ¡Goth! ¡El de Ari es got! ¡El de Ari, gotsísimo! La calidad, papá, ni youtuber gringo tiene esa calidad. No, la neta es que... ¡Ojito! ¡Ojito! ¡Pero güey! ¿Si viste a Shen Long? ¡Sí, por supuesto! Yo ahorita te enseño al mío. ¡Jajaja! ¡El de Enric! ¡Es... es... es... ¡Ah! ¡Se me fue el nombre ahorita! Mmm... ¿Es Jagger? ¿Es Jagger? Jagger, sí. Jagger, no sé si... En el primer Rewind lo... Lo... Lo han... Lo pusieron en alguna votación o algo... Pero... Pero... Neta... Jagger a mí en lo personal me parece uno... Un creador muy bueno... Pero que... Está muy... Infravalorado, güey. You die. Hola. Ok. Poppy, sí. Güey, los efectos. ¡Corre! ¡Que vi la tormenta! ¡Pela, pela, 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 pela! ¡Ja, ja, ja! ¡Pela, pela, 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 pela! Seguro que es otro dominguero de mierda. Me va a tocar pelear otra vez. No quiero. Eh... ¿Perdona? Softball dice... Solo me faltó mi Rubius cara triste. ¿Juan? No. ¿Quién cojones eres? Mía. ¿Y tú qué miras? ¡Qué reflexivo! ¡Pelpárate! No quiero, no quiero. Para un combate. No, no. ¡No es Dick! ¡Testrofa! ¡De porra! Oye, ¿quieres que te enseñe unos pros? Que sí, que roro, que sí. ¡Que sí, que roro, que sí! ¡Que sí, que roro! ¡Egoland! ¡Ojo! Ok. La casa de migre. ¡Coña, no! ¡No será capaz! ¡Ayer no demoras tan para el gófalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Turin! ¡Dice! ¡Curri y pipi! ¡Carreritas! ¡Obviamente! 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 ¡Auron! ¡Bienvenidos a las pegarampos de Lonnie Red! ¡A por el gran premio de Twitch! ¡Otro yo más sin fracaséis! ¡¿Qué coño?! ¡Ja, ja, ja! ¡La cabineta! ¡Erik! ¡Activa la venta de la palanca! ¡Ya! ¡Ojo, ojo! ¡Te acaba de entrar una situación! ¡Obvio! ¡Me tengo que aprender esa... ¡Sí! ¡London, obviamente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los franceses! ¡Los franceses! ¡D.J. Mario! ¡Sí! ¡Un poco caliente por el final! ¡No miraba a Bobo! ¡No miraba a Bobo! ¡No me ha pasado, Bobo! ¡Mira, mira, mira! ¡Este es mi burst! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Jugadores! ¡Ja, ja, la caída! Bueno, voy yo, voy yo, voy yo. ¡Qué miraba, Bobo! ¡Qué miraba! ¡Ok, Shokas! Oye, una pregunta. ¿Cómo funcionaba esta prueba? No se cae, gané con mucho cuidado. ¡Y se cae! ¡Vamos! ¡Que hable ahora o que cache! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debo de admitir que cuando lo vi, sí estuve como de... ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué le pasa? Sí. ¡Payaso! ¡Me parece increíble que salga Auron X! ¡También, eh! ¡También! ¡Tu peor pesadilla, Melenas! ¡Perdón! ¡Auron salió de su casa! ¡Auron salió de su casa! Perdón, me emocioné un poquito. ¡No mames! Perdón, perdón, ya. ¡Sigamos! 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 ¡Me voy a cagar en tu puta madre! ¡No te lo expliquen de nada! ¡Me escucho todo! Pues escucha esto. ¡Solo yo! ¡Pongo trampas a los streamers! ¡Vaya cuatro nominaciones tenemos este año! Y el slam a clip del año es... ¿Quién coño invita a Will Smith? ¡Ay, qué pedo! Oye, ojito a ese CGI, eh. Ojito al... Lo diremos de juego, pero ojito al CGI. Bueno, bueno, bueno. Vamos al grano. El slam es para... Un momento, porque parece que se anima a subir. ¿Sigo? 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 Yo solo quería hacer un puto torneo. Dice, The Grefg dijo que fue el real la cachetada. ¿Y yo, tío? La que he liado. ¿Y yo, God? Señor. Lo tenemos. Por fin nos encontramos. Éreme de show. ¿Qué haces, André? ¿Qué haces, André? Equivocas. ¿Cómo? ¿El novio de Masi? El novio de Masi. ¿Mi novio? ¿Mi novio? ¿Mi novio? ¿Qué pasa? ¡Es que las animaciones! ¡Ah, chinga! ¡Silencio! ¿Qué dice en su defensa? Fue de chill ¡Ah, de chill! ¡Esto es un gigante, señoría! Fue de chill Fue de chill, de chill Obviamente ¡Obviamente! ¿BTS? ¿Eres tú? Eh, dime, dime, Chalés ¿Qué pedo? Ok Ahora o nunca Ahora o nunca Para demostrar Lo grandes que somos Porque hoy tenemos un mismo objetivo Derrotar a Francia Debemos unir fuerzas Tenemos que olvidarnos del oro Tenemos que ser un equipo ¡Despiéguense, cabrones! Tu descartes La música de Bizarrap Era lo que te iba a decir justamente La música de Bizarrap God Los bots Ibai dijo que esa escena Debía ser para Rubius Que él era el que más comando Eso cara llorando ¿Y por qué no salió? Lo de los bots Sí, sí Y todo el mundo lo sabemos Chalés raro dice Porque está muy lejos No me lo puedo creer No saben jugar limpio Se acabó Ibai Cuenta conmigo Ahora y siempre Cuenta conmigo Ahora o nunca Cuenta conmigo Pero de aquí voy a fangirle armas No No Estos son todos ¿Quieres más? Uriré, Wichi Vamos, hostia ¡Aban happens! ¡Abenuses! ¡A rebelo dice stack! ¡No, no, no, no! Y agradecer a todos los creadores que se han juntado para financiar este vídeo y hacer lo posible. Así que ya sabéis, si queréis rewind el año que viene, 50 millones de likes, es broma, vamos a por esos 5 millones de likes, compartirlo, darle apoyo y espero que os haya encantado. ¡Buenísimo! ¿El novio de Masi? ¡Apártate de aquí! ¡Payazo! ¡Le da la del atún, eh! ¡Sí, sí, le está bien, le está bien! ¡En cubo se va a ir a la mierda! ¡Que sí, Gerón, o que sí! ¡Vamooo! ¿Sabéis lo que pienso de vuestras ideas? ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡No discutáis! Es que... Esa está muy buena, esa está muy buena, porque... Así lo hacen en Tamaulipas, pa... ¡Butamante! ¡Ay, en la madre! ¡Apártate, cállate, cállate!